Hola amigas y amigos, muchas gracias por recibirnos. No se les olvide una invitación este 29 de junio alrededor de las 6 de la tarde por Proyecto 5, las diferentes plataformas. En Proyecto 5, la mesa de los representantes de los partidos. No se les olvide, vamos a abordar dos temas importantes. La seguridad, que enseñanza nos dejó la elección del 2023 en varios estados en la República Mexicana. No se les olvide, 6pm, 29 de junio, jueves. Este jueves que viene, 6pm por las diferentes plataformas de Proyecto 5. Los representantes de los partidos políticos en San Martín de Comalucan darán su opinión y darán sus mensajes. Muchas gracias, los esperamos. Es la primera mesa que estamos realizando. Vamos a tener más. Si tienen la disposición de acompañarnos en las próximas, o salvo que tengan el valor o les vale. No vengan, pero ya saben, esta es una puerta abierta para dar a conocer a los ciudadanos que nos siguen, que nos ven, que nos escuchan, que nos critican, que opinan. Y bueno, es una oportunidad, ¿no?, para dar a conocer todo esto. Gracias. Gracias.